Hoy nos tocó cortar la rosca de reyes en la comisaría de Pustunich, donde decenas de familias salieron muy contentas a disfrutar del show de los reyes magos, a cortar la rosca y a repartir juguetes. Y saben, mientras veamos las sonrisas de los niños y veamos familias felices, la labor habrá valido la pena. Muchas gracias Pustunich, muchas gracias Yotolin por regalarnos dos noches inolvidables. De eso se trata la vida, de ser felices, de estar alegres, de estar contentos y de darle a todos los niños esa alegría y esa esperanza que hoy vemos reflejado en sus caritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!